www.feyyaz.com Aquí están todos los países, todos, todos. Vamos a ver aquí a los chinos. Aquí están los japoneses. Oh, debe de ser también Corea. Le ganaron a la Corea. Todo esto lo controla la bebecina. Hola, México. Mi nombre es Dende Dos Santos. Yo soy de la gimnasia artística. Muchas gracias. No, es un placer estar aquí. Y, pues, están espectaculares los foros de tierra en este IBC. No había tenido la oportunidad de venir. No. 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 No.